Hola, hola amiguitos, yo me llamo José María Nostra Torres y represento a la Escuela Normal Magnes y Ábrea de Cúcuta y Sede de la Transición 3. Hoy traigo una sorpresa, mis papitos me compraron un libro de cuentos y cada noche me leen un cuento, pero el que más me gustó fue el de los tres cerditos, porque los tres cerditos crecen y quisieron hacer su propia casa. El primer cerdito hizo la casa de paja, el segundo cerdito hizo la casa de madera, el tercer cerdito hizo la casa de ladrillos. Él lo dejamos de último porque él no quería comérselos a los cerditos. La parte que más me gustó fue que los tres cerditos vivieron felices por siempre y que luego no pudo comérselos. Los autores de este cuento son Jonsieska y Lyle Smith. Los que nos enseña en este cuento son que con esfuerzo y trabajo se consiguen las cosas. Yo le diría a los autores que muchas gracias por hacer los cuentos y que sigan haciendo más cuentos para nosotros los niños. Chao, chao amiguitos.